Bueno, y ya estamos con Rosana Ovejero. ¿Cómo estás, Rosana? Bien, muy bien. Otro año más con nosotros. Otro año más. Haciendo cosas preciosas. Gracias. Hoy sublimación sobre cajas. Sí, vamos a contar el tema de todo lo que es sublimación sobre superficies rígidas, que en eso nos preguntan mucho, hay muchas dudas. Hay muchísimas láminas diferentes. Sí, tenemos nuevas láminas. Preciosas. La idea, bueno, justamente es mostrar el antes y el después de las láminas. Justamente la que tenés en mano es el trabajo de la caja más chica. Esa es la mariposa. ¿Cómo cambia el color al realizar la sublimación? Una más linda que otra, realmente todas preciosas. Lindísimo trabajo. Muy lindo. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias. Hola, buen día. Vamos a contarles cómo se hacen todos los pasos para sublimar sobre superficies rígidas. En este caso vamos a trabajar sobre una superficie de fibro fácil. Les cuento que se puede trabajar. Cuando hablamos de superficies rígidas, hablamos de azulejo, cerámico y madera. Madera puede ser fibro fácil o madera en sí. Todo lo que sea rígido y plano. ¿Plano por qué? Porque yo para sublimar necesito apoyar la plancha. Entonces, la superficie que tengo que preparar tiene que ser plana. En este caso les voy a mostrar, vamos a trabajar sobre una pieza de fibro fácil. Voy a mostrar el primer paso. El fibro fácil está en crudo. Voy a tomar base acrílica blanca, la cual voy a aplicar sobre esta superficie con un rodillo. Se puede trabajar con pincel perfectamente, pero de manera más rápida es el rodillo. Base acrílica como mínimo dos manos, dejando secar muy bien entre mano y mano. Bueno, puedo aplicar tres manos también. Cuanto más blanca esté la base, mejor será el resultado de la sublimación. Una vez que apliqué la base acrílica, la primer mano en este caso, lo dejo secar, retiro esta pieza, voy a tomar una que ya está lista y tratada. Esta tiene dos manos de base acrílica blanca. Cuando aplico la base acrílica blanca con rodillo, generalmente queda como poroso. Entonces, lo ideal es siempre, siempre, a cualquier pieza de fibro fácil, darle una mano de lija. En este caso, estoy usando una lija 240, la cual voy a trabajar en forma circular sobre la base de madera. En este caso, en este caso, el fibro fácil. De esta forma voy a suavizar la pieza. Esta pieza, una vez que está lijada y suavizada, me va a permitir trabajar perfectamente con el barniz para estampar o sublimar en superficies rígidas. Lista la pieza, yo voy a tomar el producto que se necesita para sublimar en superficies rígidas. De la línea de los productos eternos, es el único que viene en base de vidrio. Este producto es necesario para sublimar en superficies rígidas. Vuelco una cantidad en un recipiente, en este caso estoy usando un vasito de vidrio, puede ser una latita también. Y voy a tomar una pinceleta que es ideal para trabajar con lacas. Humedezco esta pinceleta y voy a la pieza directamente de fibro fácil. Aplico este producto en forma pareja, una buena cantidad. Voy a tomar el frasquito así para que no se chorree. Y voy aplicando el barniz. Fíjense, este producto yo aplico una capa generosa. Esta pinceleta que uso, si bien es de cerda, al momento de aplicar, se ven como unas vetitas, como unas rayitas, pero después se va autonivelando. Entonces, me va a quedar la superficie lista y apta para trabajar. Lo mismo voy a hacer en azulejos, con la diferencia que no les voy a aplicar base blanca. Simplemente les voy a aplicar con la ayuda de un algodón, voy a limpiarlos con alcohol. De ese modo se va a quitar toda la grasitud, el azulejo va a quedar limpio y apto para que yo le pueda aplicar este producto. Una vez que yo apliqué este barniz para sublimar o para estampar sobre superficies rígidas, voy controlando, lo dejo de lado, el pincel se debe limpiar con tíner, miro en los bordes porque suelo no llegar a aplicar el producto. Entonces, una vez que está aplicado, controlo y lo dejo secar en un lugar nivelado. Listo este paso, dejo 24 horas, esencial, esencial para que se pueda sublimar. Listo esto, yo ya puedo empezar a sublimar. Una vez que estoy, voy a tomar una pieza que ya está seca. Es la tapa de una de las cajas. Quiero que miren el brillo que tiene esto, a ver si se puede ver, perfecto. El brillo es propio del producto. Entonces, yo voy a empezar a sublimar. Tengo una de las láminas, fíjense en el color, generalmente son colores más bien mates apagados. Y bueno, lo que yo voy a hacer es ubicarla sobre esta tapa que ya está lista y voy a apoyar la plancha. Generalmente, en lo que es superficies rígidas, el acto de sublimar me lleva más tiempo que en la tela que es fibra sintética. Una vez que tenemos todo esto bien controlado de que se ha hecho la sublimación, recién ahí podemos levantar la plancha. Siempre, siempre es necesario, es mejor trabajar con una plancha que trabaje en modo seco. En este caso estoy trabajando con una plancha a vapor, pero está en modo seco. Lo único, no la tengo que dejar quieta, porque si no me calca toda la silueta de la plancha y marca los agujeritos. ¿Ves? Como en un pantalón. Claro. Queda marcado, tal cual. Y no sale más. No sale más. Bueno, en este caso ya estamos terminando. Retiro la plancha, retiro la lámina. Y tenemos... Precioso. La tapa. Que ya se realizó... ¿Cuántos minutos calculás en general para que quede así? En una superficie rígida. Si la plancha calienta bien, en cinco minutos más o menos. Cinco minutos hay que estar... Insistiendo suavemente. Insistiendo suavemente, mirando. Sí, nunca levantar la plancha, porque ahí se puede mover la lámina y se corre la imagen. Claro, claro, se corre la imagen. Con mucho cuidado mirarlo. Mucho cuidado. Pero calculen cinco minutos de plancha. Caliente, 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 al máximo. Siempre al máximo. Eso es lo que asegura que la sublimación se va a realizar como corresponde. Perfecto, perfecto. Hermosísimo trabajo. Gracias. Háganlo. Precioso, le da un valor agregado a todo realmente. Lo sube muchísimo. Quedan lindas para vender. Para regalar. Y para estar en casa, regalar para todo. Gracias, Norma. Lindísimo trabajo. Gracias. Gracias. Ahora continuamos con la profesora Mónica Estudillo, que nos va a hacer una hermosa ruana tejida a máquina.